Las historias de Tala, Guillermo Perrofiel Gracias, inspiración divina, pues sigues creando cuadros, no sólo al alba y al ocaso, de muchas más formas, que cada día son visibles para el que te honra cada paso. Me dejaste ver en Tala un mundo, donde un joven huía y era transformado. Yo sólo estuve atento para ver, y ahora lo he contado. Primera parte, El pueblo y el viaje Casas del Alba era el pueblo más al oeste de Valle Gentil. Capítulo 1. El salón del tranquete Aquella noche era muy especial para Guillermo Cachín. Cumplía veintidós años. Sí, justo el tiempo en el que Valle Gentil había dejado de oponerle resistencia al errante. Cachón, como lo llamaban sus amigos, nació en el mes de la rendición, de la vergüenza. Pero ese día, el día de su cumpleaños, a diferencia del resto de albicitanos, Guillermo no estaba inquieto en absoluto. Sólo pensaba en divertirse. Por suerte o por desgracia, cumplía veintidós años. —¡Dani, mueve tu estirpe de una vez! ¡No tenemos toda la noche! —gritó Guillermo Cachín a su amigo. —Sí, deja de darle tantas vueltas. ¡Te tengo acorralado y lo sabes! —dijo Tulio entre risas. —¡El gran campeón del tranquete va a ser vencido por un novato! Daniel Rondón, que jugaba contra Tulio Armiño, ya estaba cerca de los cuarenta. Sólo que los años no vinieron acompañados de buen juicio o madurez, según decía Carolina su esposa. Daniel era ganador indiscutible como tranquetista, pero un poco desastre en todo lo demás. En puntualidad, en memoria, en orden, en administración o laboriosidad, el campeón no podía creer lo que estaba viendo. Frente a él, un joven alto y espigado, moreno y vivaz, llamado Tulio, al que doblaba en edad, le estaba planteando demasiados quebraderos de cabeza. Estrujaba la cara entre sus manos y lamentaba su mala fortuna. —¡No tenía que haber venido! ¡Es noche nublada y el cielo está como boca de lobo! —protestaba Daniel. —Debía haber interpretado las señales, carámbanos y tarambanas. —¡Deja tus supersticiones y tus hados! ¡Mueve! —protestó Guillermo, ansioso por ganar la apuesta. —¡Uf! ¡Por las barbas de mandrake me siento acorralado! —dijo Daniel con frustración y mecánicamente escupió en el sucio suelo de madera. Siempre que mentaba al errante escupía. —¡Ya está! ¡Tú ganas, novato! —un muchacho de diecinueve años pelándome todo lo que había ganado en tres horas. —A continuación, movió la única estirpe que no tenía dominada hacia la derecha. Tulio se le plantó encima con un golpe seco y su ficha superior engulló a la estirpe mayor. Así perdió el hasta ahora imbatido campeón. —¡Sí, lo sabía! —explotó Guillermo, mientras que los otros cuatro apostadores se llevaban las manos a la cabeza, incrédulos de que fuesen a perder todo su envite por culpa de un joven de tan poca experiencia. Al grito de Cachín, las otras mesas detuvieron sus partidas y se giraron. Más de uno comenzó a reír por los saltos de Tulio, quien festejaba su triunfo mientras Daniel golpeaba con un puntapié la silla de madera maciza. Resultó cómico ver a Tulio saltando como ganador y a su lado, cual dúo de bailarines, a Daniel brincando también, solo que por el enfado y por el dolor de su pie que por poco se parte contra el asiento. Y así, cojeando y desplumado, se marchó Daniel del Salón del Tranquete, felicitó a Guillermo por su cumpleaños y fue a refugiarse como siempre hacía cuando algo le salía mal en las faldas de Carolina. Una vez que se calmaron un poco los ánimos y tras recoger sus respectivas ganancias, Tulio y Guillermo se apartaron a un rincón del salón. ¡Feliz cumpleaños, Guillermo! jadeó Tulio, que aún vibraba por su victoria y amontonaba el botín al lado de la mesa. ¡Te ha ido bien jugándotela por mí! Ya era hora de ganar, reconoció Guillermo. Llevo una racha malísima, como jugador y peor todavía apostando. En el Salón del Tranquete, todo lo que pueda tener algún valor es bienvenido para hacer las apuestas. Pollos, tomates, calzado, ropa, herramientas, libros, hasta cochinos. Los libros no tenían muy buena acogida allí, ni para leer y mucho menos para hacer un envite. Y el único que los había intentado apostar era el más pequeño de los cachones, Guillermo Cachín. Guillermo será nuestro protagonista. ¿Has oído hablar alguna vez de Guillermo Perrofiel? ¿No? Pues antes de llamarse de esa forma tan simpática, todos lo conocían como Guillermo Cachín, o mejor dicho, con el mote de cachón. Guillermo era un tranquilo, sencillo y conformista albicitano, de tez blanca y pecosa, barbilampiño, pelo cobrizo, algo rizado, y con una complexión que era distintiva de la familia Cachín. El que menos, al llegar adulto, pesaba 100 kilos. Por eso se les conocía a todos como los cachones. Realmente, la noche era sumamente cerrada. Siempre lo es en Tala, ya que sólo los millones de estrellas salpican la cúpula carbón. Nosotros echaríamos tanto en falta la luz de la luna que pensaríamos que siempre hay algún funeral que se celebra en las mansiones de Tala. Peor era la sensación de luto si las nubes cubrían el cielo e impedían a los astros hacer su trabajo decorativo. Qué noches tan confusas para la tripulación de los barcos del Ponto del Norte o para los viajeros de los Llanos de Sal. Muchos esperan al día siguiente para continuar la travesía, esperanzados de volver a distinguir sus guías nocturnos. Además, cuando llegaba ese tiempo, el mes de entregar la añada a los monstruos como si de una oblación a los dioses se tratara, en todos los hogares de casas del Alba había suspiros y resoplidos llenos de nerviosismo. La pronta aparición del gigante Mandrake lo condicionaba todo. Los esposos discutían más fácilmente. Los trabajadores no silbaban ni cantaban en su faena diaria. Los buenos días eran menos efusivos y las buenas noches se daban con una cierta melancolía. El desánimo, al saberse un pueblo explotado y oprimido, se hacía notar en casas del Alba. En todo lugar, menos en el Salón del Tranquete. Allí, como cada noche bebían guardivia y apostaban a la luz de las velas, con gritos de euforia por una partida ganada o increpaciones por el que se retrasaba demasiado en el siguiente movimiento. ¿Qué es eso del tranquete? Te estarás preguntando. El tranquete es un juego que enfrenta a dos oponentes parecido al ajedrez en nuestro mundo, solo que las fichas se denominan estirpes, tienen forma de cubículos invertidos y son de diferentes tamaños. El buen tranquetista, con sus estrategias y movimientos, debe acabar dominando las estirpes del rival, cayéndole encima o devorándolas, si su jugada es correcta. Hay estirpes, enanas, medias, mayores y superiores. El tablero es perfectamente cuadrado y se divide en dos mitades simétricas. Con agilidad mental y experiencia, el mejor jugador desfancará al oponente, mientras que cinco o seis colegas observan y apuestan. En la noche del cumpleaños de Guillermo Cachín, el vencedor había sido Tulio Armiño, para sorpresa de todos y para beneficio del cachón, y eso es lo que pensaban celebrar ambos amigos brindando con sus jarras de guardivia. —Oye, pero yo me pregunto —recordó de pronto Tulio, ya sentados en la mesa como el que habla de algo anecdótico—, ¿no estás nervioso por la llegada de Mandrake? Se rumorea que se adelantará esta primavera, por lo del mal tiempo. ¿Cómo llevas la fabricación del calzado? —Sí, bueno, no me gusta hablar mucho del tema, ¿sabes? La respuesta de Guillermo sonó a evasiva y su cara palideció en cuestión de segundos. —¿Te pasa algo, Cachón? No te quiero estropear el cumpleaños. Tulio dejó la risa y escudriñó. —¿Necesitas que te eche una mano? —¡No! ¡Claro que no! Marcha todo rodando. —Ya queda poco, solo que no me apetece pensar en el gigante esta noche —dijo Guillermo con evidente fastidio. —Tienes razón, perdóname, soy un tonto, vaya un tema para sacar en tu cumpleaños. Y haciendo uso de su mejor disposición, gritó —¡Camilo! Pon un par de jarras de guardivia para mi amigo y para mí. Añadió —¿Estás bien? —Bien, bien, por supuesto, con ganas de celebrar nuestra victoria. No pienses que voy a dejar que se desperdicie esa jarra. Y a la par que brindaban con un largo trago, Guillermo pensó —¡En qué lío me he metido! ¿Cómo ha pasado tan rápido el año? ¿Qué le voy a decir al alcalde? ¿Y a mi padre? ¿Y a todo el pueblo? ¿Qué le voy a decir al alcalde? ¿Qué le voy a decir al alcalde? ¿Qué le voy a decir al alcalde?